Las palabras de Christian Nodal a Ángel Aguilar en su último concierto Y es que hace unas horas, Christian Nodal y Ángel Aguilar se presentaron juntos para interpretar algunos de sus temas más queridos. Pero lo que realmente conmovió a todos los presentes, fue un momento en el que Nodal decidió dedicarle unas palabras a su esposa Ángel Aguilar durante el concierto. En medio del espectáculo, una persona del público se declaró a su nueva esposa, lo que capturó la atención de Nodal. Con una sonrisa, Nodal respondió al gesto diciendo Ya somos dos, refiriéndose a su amor propio por Ángel Aguilar. Este simple pero poderoso comentario refleja la gran conexión y la comunicación que existe entre Christian Nodal y Ángel Aguilar. No solo están unidos por su amor, sino también por su compromiso mutuo y la capacidad de celebrar el amor en todas sus formas, incluso la de sus fans. El hecho de que Nodal aprovechaba un momento tan especial para expresar sus sentimientos hacia Ángel Aguilar, adelante de todos demuestra lo bien que se llevan como pareja y lo fuerte que es su relación. Pero es que casi Christian Nodal presume a Ángel Aguilar y dice que no está embarazada, o que se filtra a 3 leaks del álbum incómodo de T.WP. Estos videos solo los puedes encontrar aquí en el FMusic.